Advertencia. Este video es de fines educativos. La finalidad de este video es mejorar la seguridad de los usuarios. No me hago responsable del mal uso que se le pueda dar a la información aquí proporcionada, gracias. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Juktu? Muy buenas. En esta oportunidad te voy a enseñar a sacar números de todos los países. Pon mucha atención. Observa el video. Hasta el final te recomiendo porque va a haber una parte que te voy a decir todo. Bueno, ingresa al grupo de Telegram, WhatsApp, Facebook y ahí estamos para todos. Dudos y respuestas, escríbanme. Y bueno, pero si quieren aprender a hacer números, díganme y yo les puedo guiar. Pero si me vas a decir que supuestamente has probado con todas las aplicaciones y que ninguno te funciona, no te tiene que funcionar. A la mayoría le digo mejor aprende para que no estés por ahí pidiendo cada rato. Porque si lo regala uno, una vez, viene de nuevo, viene de nuevo la misma persona. Y eso medio que a veces se incomoda pues. Por eso mejor aprendan para que no haya ningún fastidio hacia ninguna persona. Bueno, ok. No solamente le digo por mí porque también van a pedir a otras personas. Y por eso cuando se regala, se regala. Por ejemplo, hemos estado regalando a Full en Telegram, en WhatsApp y bueno. Facebook dejé unos cuantos números, pero bueno. Por eso suscríbanse, ingresen a las páginas y a Telegram, Facebook, ok. Bueno, vamos a empezar. Ah, quería decirles que este método simplemente lo voy a subir por el motivo que he visto que ya lo han subido algo de cuatro personas. Y bueno, creo que es algo injusto porque en realidad yo lo sabía y bueno. No le he comentado ni siquiera le he subido, pero bueno. Si quieren jugar a quemarla, pues la vamos a quemar bien. Aparte también ya la aplicación ya está a punto de que dejé de funcionar por el motivo que hay pocos números ya cuando no está así. Es que en realidad ya va a dejar de funcionar ya el, bueno, el del app seguro ya lo va a cerrar. Bueno, ok, pues vamos a empezar. Vamos a utilizar esta aplicación, cual te dejaré en la descripción del video. Ok, y acá, mira, te salen de la India, tienes muchos números. Ok, de Pakistán, Malasia, Bangladesh, Turquía, Filipinas, Indonesia, Grisgistán, bueno, no como se llama Grisgistán, bueno. Mongolia, Nepal, bueno, etcétera, etcétera. Ahí están todos los códigos, tú puedes elegir el número que quieras. Pero se dan cuenta que antes había más, pero bueno, hay muchos números en la India. Vamos a intentar a ver con la India, a ver qué onda. Vamos, copiamos el número, presionamos el número, no, y nos vamos a un WhatsApp que tengamos libre. Simplemente pegas el número y acá pones el código diario que es 91, ok. Bueno, hasta ahí estamos bien. A ver, a ver, acá vamos a esperar que nos llegue simplemente el código, ok. Ok, te adelanto bien, te manda una hora o bien te deja ingresar directamente. Acá tienes que esperar un laxo de 10 segundos. Bueno, ahorita sí yo puedo ir acá a darle SMS. Por ejemplo, no me llegó bien, tú esperas que se acabe y llegue SMS, pero eso depende de ti, porque a veces te llega y a veces como también no te llega. Por eso yo mejor me voy a información de la aplicación, almacenamiento y borro datos y voy a ingresar nuevamente, ok. Ok, ahí vamos a ingresarnos. Y bueno, estamos ingresando nuevamente. Si deseo, busco nuevamente otro más 91, total 91 hay de sobra. Aprovechen en sacar todos los números que ustedes gusten, ok. Ok, aprovechen en sacar todos los números que ustedes gusten, no hay problema. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, está en 53. Ya a ver, vamos a ver qué onda. Esperemos que llegue. Llegó, mire, se dan cuenta, tu cuenta de WhatsApp. Acá puedes confirmar también Telegram, Facebook y otras aplicaciones, Tilia también, lo que ustedes usen. 790-630, 790-630, bien te manda una hora o bien te deja ingresar, se dan cuenta, nos manda una hora. Y simplemente haces el mismo proceso, borrar datos y seguir intentando. Simplemente hay que, simplemente hay que estar intentando, intentando hasta que te ligue y te deje ingresar, ok. Esto no es fácil, o sea, es fácil en sí, pero tienes que tener mucha paciencia, pero igual, bueno, tener un código de esto sería genial, ¿verdad? Te adelanto, ¿verdad? El de acá no te va a funcionar así nada más. Voy a dejar en la descripción mi, cómo se llama mi, bueno, Facebook, 154.393. Para que ingresen a Facebook, que ahí es donde yo lo voy a subir. Miren, me dejo ingresar un video completo, cómo es el proceso, ok. Ray Poker voy a ponerlo, ok. Por ejemplo, ya ingresamos a este número. Ahora, acá, como dije bien, puede ser para Telegram, Facebook, etc. O todas las aplicaciones que guste, voy a borrar datos nuevamente. Y bueno, vamos a ingresar nuevamente, ok. Ahí está, a ver, vamos a ver si ya ingresamos. Y tiene que ingresar el MAC 91. Algunos están libres mayormente, entonces acá voy a ingresar otro número. Nos vamos por el segundo número, ok. Entonces, a ver, vamos. Le hicimos la India, ¿se dan cuenta que funciona? Ustedes pueden elegir cualquier número. Había números de Argentina, pero bueno, ya... Como dije, ya poco a poco esta aplicación va a dejar de funcionar. Había de México, mire tan loco ya no está, hay que hacerlo bueno. Pero a la mayoría creo que le gustan los TOC. Pero igual, si quieres utilizar otros números así como para WhatsApp, te pueden servir estos, son de cualquier país, ok. Voy a darle, a ver, al 976, país de Mongolia, y vamos a esperar. Ok, vamos a esperar sus... Que llegue a 50 segundos. Ya nos vamos, ahora sí, a darle al número, a pedir SMS. Acá sí llegó código, 759048. Vamos a verlo, 759048. Ah, me dejó ingresar, ¿se dan cuenta? Nuevamente, rey póker. Ah, me había olvidado. Voy a enseñarles el código, ¿verdad? Vamos a enseñar el código. El número, perdón, 97698. Y bueno, ustedes pueden ver que yo he ingresado en realidad a muchos números. Ah, todos estos números he ingresado. Bueno, este no, claro que es mío, miren, ¿se dan cuenta? Todos estos números he ingresado. Uy, hay muchos. Pero bueno, aprovechen. Ok, aprovechen de ingresar. Vamos por otra vez. Confirmen todo lo que quieren, lo que gusten. Ya desaparecieron los países latinos. Los países latinos ya desaparecieron. Ya lo han subido, por eso yo lo estoy subiendo también. Porque ya se están pasando de vivo. Y bueno, por ese motivo lo estoy subiendo, ¿ok? Acá te van a funcionar todos los códigos. Simplemente, como dije, hay algunos que te van a mandar a una hora. Como otros sí te van a funcionar a la primera. Y bueno, este es el procedimiento, mi banda, saludos y bendiciones. Ingresa a Facebook. Y bueno, ahí en Facebook es donde yo lo voy a subir todo completo para que puedas ingresar a esta aplicación. Porque no vas a ingresar así nada más, ¿ok? Simplemente te voy a dejar en la descripción esta aplicación. Pero entra a Facebook para que te puedas guiar mejor, ¿ok? Este es el último número que voy a ingresar. 775981. Si me manda a una hora, no se preocupen. Ya veré. Ah, me dejo ingresar, miren. Entonces, ahí estamos. Raypoker nuevamente. Raypoker. Ok. Se dan cuenta que funciona el método. Está funcionando al 100%. No hay excusas. Por eso agarren todos los números que ustedes gusten, ¿ok? Déjame tu like, tu comentario. Comparte el contenido. Y bueno, suscríbete al canal que siempre estamos nosotros activos. Todo esto de números virtuales. Y siempre vamos a estar activos. Por eso alguna vez te puede interesar algún contenido. Tú solamente te lo haces. Es bueno. Y si te funciona, como dije, deja tu like y tu comentario. Saludos mi banda y bendiciones. Gracias.